De las manes fuertes y de la casa grande Nun quede más que la solombra De los pesares y las alegrías de la vida Nun queda más que la vida contada en el escaño de la cocina Una solana de viejos Los cuentos que han de quedar Si de a quién quiere escucharlos Les conseyes de vieja El cantar de ronda en sin rondadores Si en sin moza la ventana La ciega en sin mi es El justo un hombre de cada cosa Volvió se topa y abra Y aquí Andamosnos Escuchando al viello Viviendo lo non vivío pola so boca Faciendo de la so memoria la nuestra Amarrando na so historia la nuestra propia vida Xugando A que todo pasa Pero nada más se acaba Lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Nada más se acaba lo que no se cuenta Y lo que es escaez Se volvieron a encontrar Al volver de aquella esquina Se volvieron a encontrar Y como dos criaturas Se agarraron a llorar El amor no tiene cura Morirse siendo querido Qué hermoso sería morirse Morirse siendo querido Pero qué amarga es la muerte Cuando la muerte se olvidó Qué hermoso sería morirse No tiene por qué haber pena Si se muere es de qué cantar No tiene por qué haber pena Cantenme coplas alegres No me recen la novena Si se muere es de qué cantar En los velorios se advierte Que no lloramos al muerto Sino nuestra propia suerte Cuando alguien muere Qué cosas No me enterraré en sagrado El día que yo me muera No me enterraré en sagrado En terra y menú No me enterraré en sagrado Pero un de pastiel ganado No me enterraré en sagrado 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 No me enterrar ensagrao No me enterrar ensagrao No me enterrar ensagrao Más fuerte que oye esto No me enterrar ensagrao No me enterrar ensagrao No me enterrar ensagrao No me enterrar Ahora sí, ¿eh? Y a mí me llaman el tonto, yo digo que lo seré. Pero no me chupo el dedo si antes no lo mojo en miel. La culpa la tengo yo de haber nacido buen mozo, dijo un moreno cantando. Y le brillan en los ojos. Y le brillan en los ojos. ¿Eh? Ahora sí, ¿eh? Sí, ahora sí. Ahora sí que estamos bien. El día que yo nací, dijo una verdad a mi abuela. Si este niño tiene suerte, vivirá hasta que se muera. Tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta. Y yo por entrar pa' dentro. Y tú por no estarte quieto. Arboledad bien plantada, siempre parece arboledad. Y la mujer del buen marío siempre parece solterá. Si quieres aquí, aquí. Y si quieres en mi cama. Si quieres entre mis piernas, mañana por la mañana. Cien años, después de cien años, que después de cien años muerto y de abusados conmigo, se encontrarán en mi cuerpo señas de haberte querido. Y la mujer del buen marío siempre parece solterá. Que cuidado me da a mí que pase si no me hable. Si yo no me desayuno con palabritas de nadie. Corderinos como tú, tengo yo la corte llena. Y ni los estro, ni los barro, porque no merezco la pena. ¡Uf! ¡Gritad! 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 ¡Gracias! 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 O salir yo morreando también. Eh... Bueno, tenemos una noche preciosa. Estamos bien. Estamos vivos. Estamos guapos. Que más le podemos pedir a la vida. Vivimos en un lugar precioso. Y... Y es oye la felicidad. No quiero tocarme porque se me mueve el... Mira qué maquillaje. ¿Veislo? Claro que la distancia ya es grande. Había que venir, esto ya... los conciertos empiezan a ser como la ópera. Que hay que venir con el catalejo. Bueno, pues bien llegáis, bien llegaos al trópico de Covadonga. Diréis vosotres, ¿qué hay eso del trópico de Covadonga? ¿Sabéis lo que hay? Diréis, nunca pasó por aquí un trópico. La gente dice mucho, uy, es que nunca se vio eso. Bueno, pues ahora sí, oye, no pasa nada. Toda la vida se vieron cosas que nunca antes habían visto. Está morriendo, es decir, un vecín mío, está morriendo gente que nunca antes murriera. Pues lo mismo pasa con las cosas. Trópico de Covadonga, hay un trópico que pasó toda la vida por aquí, pero no nos dábamos cuenta, descubrílo yo. Porque soy investigadora. Científica. Del CSIC. Y dije yo, hay algo que nos une a todas y a todos y que está por BASHU y que no se sabe lo que lle. Y yo dime cuenta de que lle como una especie de línea que une todos los corazones, que va a ritmo ternario, como la Jota. Científica. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan y la magdalena fueron juntos a melones. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, y en medio del melonar, San Juan pedió los calzones, que bien te queda, que bien te está la salla blanca y el delantal. San Juan, San Juan. Pues así. Y eso oye una línea que nos une a todos y a todas. Y que va por el mundo y entonces dices tú, Rodrigo Cuevas, Rodrigo Cuevas, pero cuando sé yo que estoy dentro del trópico de Ocovadonga, pues mirad, nada más tenéis que estar muy atentes y atentos y ver que cuando alguien canta una canción tradicional, cuando participes en un baile popular, cuando escuches a un viello o ves a un viello que me cuenta una historia, a un guaje o a otra persona, entonces nada más tienes que relájate, sentir. y estáis dentro. Valor ahí meso, que salió muy bien. Estáis fríos, ¿qué vos pasa? Estáis cortaos, perdisteis la práctica, ¿eh? Teníamos que haber hecho una dinámica de grupo antes de entrar, es para atragallar la expresión corporal. Unos gritos, venga. Hay que gritar. Que yo vos oiga, gritáis como gritables vuestres abueles. ¡Más fuerte! Muy bien, esa ye. Que no vos lo tenga que decir, que no tenga que estar encima vuestro. Ya, ahora sí, estáis dentro. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Espera, que tengo luego un solo de castañuela, se me olvida de accidente. Por donde quiera que voy, qué mala estrella media Estrella de plata La que más reluce Porque me llevas por este calvario Llénito Llénito de cruce Tú vas a caballo Por el firmamento Y yo, ciego Y yo, cieguecita Sobre las tinieblas A pasito lento El barco de vela De tu poderío Me trajo este puerto donde me se ahoga Y yo, ciego 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 E yo, ciego Y yo, ciego Y yo, ciego Y yo, ciego wait El barco de vela de tu poderío Me trajo este puerto donde me se ahogan Mis cinco sentidos Y el día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Qué mala estrella me guía Muchas gracias Comenteles polilles Y con estos calores Asturias tropical La nueva Asturias y tropical Y bueno hay que aceptarla La queremos como sea ¿verdad? Sin veranos, esto sin inviernos Sin verano siempre tuvimos sin inviernos La eterna primavera, la nueva Veracruz Es allí, Asturias ¿Qué creela? Y vamos a tocar un temazo seguro Espera y a ver Que tengo aquí la lista Me cago en la mar Un temazo pero este Importante temazo Este tema para mí Reflecha totalmente La decadencia humana A la que nos vemos sometidos A la que nos vemos sometidos Por nosotros mismos Porque si quisieramos cambiarlo Cambiábamoslo ¿Vosotros os imagináis Antes Cómo ligaban Cómo ligaban los vuestros vuelos Los vuestros vuelos ¿Sabéislo? Viven uno a casa de la otra Debajo de un balcón Debajo de una ventana Y decían cosas así como Bien sé que estás en la cama No puedo acercarme a vosotros Yo quiero estar ahí Veisme, ¿no? Que estoy ahí Y no puedo Pero igual al pasiguín voy, ¿eh? Para recitaros esto Es que tardo también Muy rápido Aplausos Aplausos Abrime estes puertes ¿Por dónde paso? Por aquí Madre, estoy encarcelado ¿Vosotros imagináis Imagináis cómo facían Vuestros vuelos Vuestres vueles Que viven a debajo de un balcón de una ventana y decían bien sé que estás en la cama o lince bien sé que durmiendo no bien sé que tienes la mano donde el pensamiento yo o decían en el corazón tenían la mano o decían cosas es como cada vez que te paseas por debajo de mi casa rezo para que me llegue notificación al whatsapp y ahora no ahora decimos hola ¿de dónde? sin letras por medio o sea hola ¿de dónde? o sea ¿habrá algo que represente la decadencia humana mayor que esto? por favor ahora hay tiempo de cantarse de abajo a arriba no se puede luego consumar eso está prohibido eso mal ¿vale? intercambio de fluidos bucales no pero cantar debajo de una ventana expresar el amor expresar los sentimientos lanzar feromones que los feromones lleguen lejos y no pasen el bichu eso hay que hacerlo hay que seguir pasando la feromona voy a subir por aquí me dijeron que por favor no porque igual me caía pero yo soy así rebelde voy a subir por aquí me da igual lo que me digan bajar no os prometo que no bajo solo subo para forrar tiempo porque si no claro bueno nada que me lío voy cantavos vamos cantavos una ronda venga vamos allá bien sé que estás en la cama piense que durmiendo no piense que tienes la mano donde el pensamiento yo y algún día fui tejada de tu tejado y ahora soy arbolito desamparado cada vez que te paseas por debajo de mi casa rezo para que me llegue notificación al whatsapp y algún día por verte daba cien vueltas y ahora por no verte doy cuatrocientas y algún día por verte daba cien vueltas y ahora por no verte doy cuatrocientas de tu tejado y ahora por sí ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Ella, experimental. Un día me voy a acabar rompiendo algo. Ahora no oigo de esto. ¿Qué me pasa? Creo que se me está estropeando... La petaquina esta. El chivatu. ¿Tenemos otra? ¿Tienes tú? ¿Alguien del público tiene una petaca por ahí? ¿Para oírme yo esto? Bueno, no pasa nada. Puedo hacerlo sin ella, eh. Será por problemas técnicos. Yo siempre digo, si algo no se puede hacer por problemas técnicos, ya que no merecía la pena. Y seguimos pa'lante. Aplausos... ¡Uf! ¡Madre! Oigo medio como si estuviera... en mis sueños. Que me oigo muy bien en sueños. Bueno, ahora vamos a tocar un temazo Que hay una mezcla Unos cuantos shiringuelos Todos recogidos Todos remecidos Unos para adelante, otros para atrás Unos son shiringuelos tradicionales Otros no Y yo no sé si Cómo andáis de suelo pélvico Pero hay el momento para trabajarlo Porque si no podemos bailar con los pies Tenemos que bailar con el suelo pélvico Además eso luego viene muy bien Para la retención de Todo eso Uy, qué sed tenía Las etiquetas sin quitar muy bien Haciendo propaganda aquí De empresas que no nos paguen Ni nos dejen de pagar, no mirar para ahí El suelo pélvico Estábamos falando, sí ¿Cómo andáis de suelo pélvico? ¿Sabéis dónde está? ¿Tenéis lo traballado? Yo creo que tenemos que hacer un reggaetón de glúteos aquí nada más Un perreo Un perreo anal Un saludo a toda la gente que nos está viendo en sus casas Desde la TPA Muchas gracias Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí trabajando para que esto llegue A todos los rincones de estas turis que llegarán Estarán viéndonos... A ver, voy a mandar saludos Puedo aprovechar para saludar a toda la clase de segundo B Son mis compañeros Bueno, yo no, era de la A, perdón Los del B, ni agua B de burros Que sois B de... ¿De qué más? Fatal, los del B Yo era de la A Quiero mandar un saludo Pues yo qué sé Hoy vamos a cantar, mira Hoy vamos a cantar canciones Vamos a cantar canciones de Angelita Caneiro De De Gaña Mandamos tu un beso si estás viéndolo Igual no Igual dijo Este a mí No me hace ni puta gracia Pero bueno, vine aquí a mi casa Cantaré un poco Y luego ya veremos Pero no, yo sé que ella me quiere bien Mandate un beso Angelita Mandate un beso a todo el pueblo de Piloña Mandate un beso a todos los de Mieres Que vos quedasteis en casa Y a todos esos que conseguisteis entrada Y no vinisteis A esos también os mando un beso Hombre Porque hay unos cuantos, eh Dije yo, ya verás Cómo hay el típico que gana la entrada Y no un bien Haylo Haylo también Somos así Dijimos, esto va a hacer que seamos mayores Algunos sí Otros Me cago en la mar Otros ni Ni metiendo yo la cabeza bajo el agua Bueno, pues eso A todo el pueblo de Piloña Madre, los fuegos artificiales Pero esto Esto a ver No estaba en el guión Bueno, pues vamos a tocar ¿No? Porque si no Me desconcentro Ah, vamos a hacer el ensayo Venga Suelo pélvico Moveilo Vamos a hacer Hay un estribillo Yo como soy un poco tontín Podía haber hecho una canción Con el estribillo repetido siete veces Y así lo petaba Pues no Repetidlo nada más que una vez Entonces cuando llegue el estribillo No os va a dar tiempo a disfrutarlo Todo lo que lo merecéis Entonces yo Pues voy a enseñaros el estribillo Para que cuando llegue Lo tengáis Vamos Ni que lado Vamos allá Suelo pélvico Apretáis glúteos Que os vea botar ahí A ver tú Con la pierna así No puedes trabajar el suelo pélvico Dos pies al suelo Y el glúteo Se aprieta y se afloja Pa, 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 pa Así no vais a llegar a ningún lado Vosotros Eso Si mierga la saya Si mierga la que no la veo Si mierga la saya Baila el shiringuelu Si mierga la saya Si mierga la que no la veo Si mierga la saya Baila el shiringuelu Si mierga la saya Si mierga la que no la veo Si mierga la saya Baila el shiringuelu Si mierga la saya Si mierga la que no la veo Si mierga la saya Baila el shiringuelu ¿Tenéis lo claro? Para que cuando llegue lo disfrutéis ¿Vale? Oye, Rodrigo pero de pie se podrán poner, ¿no? Creo que no. ¿Podéis poned vos de pie? Creo que no. No, no, no. No se puede. Estás incitando a la violencia. Estás incitando cosas que no se pueden hacer. Eso que no luego saquen grabado. No, no, tranquilos. Bueno, ya veremos para el final, porque si nos desalojen ahora perdemos medio concierto. Vivió con mi madre 65 años. Reñíen. Que no reñen. Pero fíjate si era rojo. Y cazurro. Era como los aragoneses, que son tocudos. Los aragoneses, métense por esa pared y salen. Mi madre quedó, cuando murió, quedaron 21.000 pesetes. Comía Dios por una parte. Jugaba 7 y 8 parias. Y se tapaban, caza de carrito, 4 litros de ginebra. Que lo invitaron. Decían a mi carrito, tu padre no muere nunca. Porque imposible que la ginebra quede jugar. Y a todos los bodyscaven traerían los puros. Pero ahora más que chumos. Date la vuelta, guapo, date la vuelta. Que quiero ver el forro de tu chaqueta. De tu chaqueta. De tu chaqueta. Date la vuelta, guapo, date la vuelta. Que quiero ver el forro de tu chaqueta. Ese suelo pélvico. Tres hojitas, madre, tiene el árbol. Dávales el aire, menea, vence. Si mielga, vence, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita, Inés. Bailador que estás bailando, alza los brazos arriba. Que parece que los tienes cosidos a la barriga. Dices que no me quieres porque soy pobre. Más pobre es la cigüeña y duerme en la torre. Y duerme en la torre. Y duerme en la torre. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita, Inés. Tres hojitas, madre, tiene el árbol. Dávales el aire, menea, vence. Si mielga, vence, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita. Da la vuelta, bailador. Da la ligera y con aire. Mira que te están mirando. Todos los motos del baile. Airecito, aire, aire morena. Que quiero ver el vuelo de tu cadena. Airecito, aire, aire morena. Que quiero ver el vuelo de tu cadena. Airecito, aire, 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 aire Vente conmigo, niña, vamos allí y verás las olas que bonitas son, que bonitas son, que bonitas son. Vente conmigo, niña, y verás la mar, y verás las olas subir y bajar. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, dávales el aire, menea, vence, chimielga, vence, menea, vence. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, dávales el aire, menea, vence, chimielga, vence, menea, vence. Inés, Inés, Inésita, Inés, Inés, Inésita, Inés. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esa paisana que escuchabais, ya era Fres de Vinda, la Taravica, que ya era una mujer. Madre, tengo esto fatal, descolocadísimo. Bueno, da igual. Estoy guapo igual, ¿verdad? Me gusta que gritéis, porque os oigo, porque si no, no os oigo. Y era una mujer que se llamaba Fres de Vinda, Fres de Vinda, perdón, que me confundo. Fres de Vinda, la Taravica, que aparece más veces en el disco, hablando de, bueno, de historias de ella, de historias de Cimavilla. Ella era una mujer de Cimavilla, de Sixón. Y, bueno, como sabéis, ya era un barrio muy, muy fuertote. El barrio muy fuertotote. Y luego ya vos contaré más historias de ella. Ahora vamos a cantar unas vaqueiras. ¿Queréis escuchar vaqueiras? Sí. ¿Os gustan? Porque todos sabéis lo que son los vaqueiros de alzada. ¿Hay alguien que no lo sepa? Daime luz de sala. ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien en las sus casas? Porque un día fui a Cimavilla a dar un taller a unos chavales. Un taller de, bueno, la cosallera fue hacer una canción tradicional. Y yo pregunté a ellos, esperando la respuesta afirmativa, ¿sabéis lo que son los vaqueiros de alzada? Oye, ¿vos podéis creer que uno sabía lo que era porque era de tineo? ¡Os lo juro! Grabe la cosa, ¿eh? Uy. La pérdida de contarnos las cosas, por favor. No se puede dejar todo en manos del colegio. Hay que contar cosas en casa. Porque si no, se olvidan las cosas. Hay cosas que no da para contar en una clase. Que no son materia curricular. Tiene que ser transmisión de generación a generación. De hueles a nietos. De madres a fillos. Entonces, yo pregunté a ellos, ¿no sabéis lo que son los vaqueros de alzada? Y entonces tuve que contarleslo. Yo, claro, romantizo las situaciones. Y entonces decía, pues los vaqueros de alzada son unos mozos. Morenos. Fuertes. Yo imagino los subiendo por aquellos caminos. Sudorosos. Con todo el polvo del camín pegado a los pliegues inguinales. Morenos. Pero hasta aquí. Y hasta aquí. Con la V de vaqueiro tatuada por el sol. Y claro, canten cosas. Son unos virtuosos culturales. Y unas virtuosas culturales. Y canten maravillas como este. Que vos vamos a cantar. Ay, vaquerina, vaquerera. Y me ofreciste un querer. Ay, no se te olvide prenda. Que dame la mano pa' subir a los ríos. Y que dame la mano y que de pena morro. Y que dame la mano pa' irritar. A las de la braña digo Que las que no son de aquí Gasten mucho, señorío Eh... Pabirum, pabirum, pabirum Pabirum, pabirum, pabirum Bueno, Puchina, toma, churra, paga, toma ¡Oh! ¡Vale, toma! Soy vaqueiro, soy vaqueiro Y vivo en la vaqueirada Soy fichu de Joan Barrero Nací en mitad de la braña Ay, vida mía Error Los vaqueiros son vaqueiros Ellos mesmas los lloraron Los vaqueiros son vaqueiros Ellos mesmas los lloraron Y vale más un vaqueiro Que veinticinco aldeanos Ole, 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 ole Que veinticinco aldeanos Más quiero ser de la braña Más quiero ser de la braña Y que me llamen vaqueira Que no ser de la marina Y me llamen sardineira Olé, ole, 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 ole Y me llamen sardineira Regalas, dime, y un queijo Y en señal de matrimonio Regalas, dime, y un queijo Y en señal de matrimonio El matrimonio fue ñulú Tornéseme el queijo a lo río Tornéseme el queijo a lo río Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Empieza el año disfrutando de un Domingo de Sidros y Comedies. En directo, desde Valdezoto, no te pierdas este programa especial de Conexión Asturias. Domingo de Sidros y Comedies. Mañana, a partir de las 12 y cuarto del mediodía, en TPA. Este es un viaje en busca de un icono perfecto. De la llave que te da el alimento. Un viaje en busca de un cesto que se hizo templo. San Andrés. Mañana, a las 11 de la noche, en TPA. Moby Dick. Mañana, a las 5 y media, en TPA. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. Moby Dick. Mañana, a las 11 de la noche. de la que yo aprendí esta historia que os voy a contar. Que yo creo que lleve la historia de un personaje que habita en el trópico de Covadonga y que también mando un saludo a la hermana, a la Taravica y a la filla, la Taravica también. Toda la dinastía de Taravica son maravillosas. Y bueno, este personaje que habitaba encima de Villa y era un hombre que ejercía la libertad en Sin Preguntar porque yo era consciente de que no me hacía mal a Naide, lo primero, y de que enriquecía a los que estaban en el sorredor. Entonces, este hombre era Rambal y como decía Fredes, yo era un maricón de nacimiento. Y él facía los shows en el Campo de los Monches y la madre, que la llamaba en concha la guapa de lo fea que ella era, preparaba ahí los shows. Venía todo encima a Villa Velo. Y bueno, aquello era un... Era Pabelo, según contaban. Yo no tuve la suerte de conocerlo. Mataronlo, asesinaronlo en el año 76 y Indagora nunca ha resuelto el crimen. Entonces, yo quise escribir esta habanera. Bueno, que yo creo que hay una habanera, pero tampoco hay que ser yo en una habanera tal cual. Pero para mí hay una habanera. Y quise escribir esta habanera a modo de justicia poética. A ver si os gusta, Rambalín. Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito encima de Villa, porque todo encima de Villa lo quería Rambal. Y era maricón de nacimiento Una cosa mítica en Gijón Fio de concha a la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabares de Cima Villa Cantaba feliz por mar y fe Como reina de los playos y tal cosa Se paseara por barrio tan popular de alguna vez Cima Villa Cima Villa Cuando te pase a Rambal Su cadencia Y marca el ritmo a la mar Cima Villa Paseíto de Rambal Quien te envidia La Virgen de la Soledad La Virgen de la Soledad Y era el esplendor del barrio alto Concha la guapa salía Anunciando ya infunción Y el barrio se alborotaba Marilole a la guitarra Los guajes emocionados Sujetaban y el telón Que al abrir había una gran pamela Tras la cual se escondía Rambal La tarábica y aplaude Caracristo se escojona Ante tal ostentación de libertad Libertad, Rambal Libertad, aviente y amar Libertad, Rambal Libertad, aviente y amar No hay cosa tan valiosa Y difícil de algamar Con cuchillinos de plata Y la fueron a robar Fue cuando al otro día Nos enteramos Que la viñota Quemaron Cortaron ahí los pies Cortaron por aquí Quemaron Y después de quemarlo Pues echaron agua Que fue por los vecinos Lo conocieron Porque cayó el agua abajo Y cuando subieron Pues claro No quedó ninguna huella Luego llevaron En una bolsa de plástico La cosa quedó ahí Porque fue un pesío gordo Un pesío gordo Y cuando subimos Es lo muy rico Si me pillas Como te llora Rambal Tu cadencia Ya no hay marca El ritmo a la mano Si me pillas Ya no te pas ya Rambal Viente envidia La Virgen de la soledad La Virgen de la soledad Si me pillas Si me pillas Ya no te pase a rambal 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. La hostelería, el turismo y es muy importante, pero la cultura también tiene una industria muy importante, muy grande. Y también hay que dar una cabida y hay que intentar, como está haciendo este consejo, que con toda la seguridad que se pueda, seguir recibiendo cultura. Porque además es lo único que nos puede mantener cuerdos en esta situación. Así que muchas gracias. ¿Cuántas bruxes hay aquí? ¡Que griten les bruxes! Oye la vuestra noche, ¿eh? ¡Ay, madre! ¿Qué pasa aquí? Tengo toda la casa fatal. Perdonadme, ¿eh? La cama sin facer. ¡Feliz noche de San Juan! Hoy tuvimos en el pueblo, enramando, engalanando, les fontes. Tenemos un montón de tradiciones guapísimes que yo creo que hay que hacer. Mira a ella, mira a ella cómo prende fuego. La bruxa mayor. Y ahí es la chamana. Perdonadme. Perdonadme. Ahora yo... Mmm... 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 ¡Vamos! 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 Grita ahí como les brúche. ¡Adiós! 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 ¡Empezamos! ¡Empezamos! Ellos llévenlo, bueno, pues ahora tienenlo en la rula del musel. Aquí fracasaron las bodegas, porque al llevar la rula para el musel, pues tuvieron que cerrar las bodegas. Dicen que estuvo todo mejor, hay una parte que dice que estuvo mejor, y hay otra parte que dice, y a la que pienso yo, que quitó mucho para ganar a la gente, porque toda la gente no tenía furgoneta para ir a comprar el tescao al musel, y toda la gente no podía permitirse el lujo de pagar el autobús del musel para ir al musel. Entonces quitaron esta rula y ¿total qué hay? Pues un cuartelillo con dos guardias civiles y un restaurante. ¡Venga, a ver, que en un voz oigo! ¡Cantáis como si tuvierais ganas de vivir! 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 ¡Otra vez que me enamoré no ha de ser de noche, no! ¡Eso es bruci! Bueno, esto va acabándose. Moces, mozos. Yo me he tirado. ¿Qué hora hay? ¡Ay, madre! No entiendo nada. ¿Qué hora hay, EO? Temprano. Temprano. Ah, vale. Vaya, hombre, no me lo dicen. Lleva una sorpresa. 12 y 10. Madre, ya tardísimo. Bueno, pues nada, pues dame igual. Ya se pasó la hora, ya no vos la faigo. Ya vos la faigo después. Vamos a cantar una canción para despedirnos. Hacemos como que marchamos, nos decís otra, otra, otra y salimos. O sea, lo de siempre. Tenemos unes preparades para luego. Esta hay una canción tradicional de cesteiros. Que sepáis que la cesta y el futuro. Si estáis buscando qué fa hacer, facéis vos cesteiros. Esto que os regalo yo de coach. De coach de trabajo. Porque la bolsa de plástico y la bolsa de plástico y la bolsa de plástico, pero parece que dura 20 compras en vez de una. Horroroso esto es. Fatal. Y es de plástico. Qué hielo más guapo que tenemos asturiano, ecológico, natural. Además, quien falle un cesto falle un ciento. O sea, que no como les bolses. ¿A quién se hizo una bolsa en casa? ¿A que no sabéis hacer bolses? Ni por dónde empezar. No sabéis ni de qué tan eches. El cesto más o menos va. Algo puedes ir fallando, aprendiendo. Madre, parece que un viejo bajando de aquí. Estoy desentrenado. Ay, madre, todo se pierde. Vamos a cantar esta canción. Tengo que bajar aquí. Porque esta canción es tan guapa. Es tan de cercanía. Es como para cantar vosla al oído. No puedo. ¿Por qué no? Pero por imagináis que vos la estoy cantando al oído. Podéis cerrar los huellinos, si queréis. Cerráis los huellinos en casa también, los que tenéis en casa. Imagináis esos cesteiros baseando por un calello. Aquellos gitanos también que facían cestos cantando esta canción. ¿No suena la guitarra? Y la otra, Jorge. Igual te decimos que ella era la española y ella era la americana. Puede ser, ¿eh? A que acerté. Madre. Pasa. Calla, que está allí de Carreño. Americana. Ni que americana. Está oficial allí, Carreño. Y es verdad que Rubén, Rubén, no solo podría facer cesto, sino que faiguitares. Y si fuera de plástico no la podéis facer. Bueno, pues al final cambió de guitarra. Esta hay una canción tradicional de la zona de Gallego Falante de Asturias. La zona del Eonavia. Y también se cantaba en Galicia. Se canta. Y bueno, ese patrimonio que compartimos con Galicia, con Portugal, con Brasil. Porque Asturias y mundial, y trilingüe, y precioso todo el patrimonio inmaterial que tenemos. Somos probes cesteiros, cestos que compoñe. Pobrimos de nosotros, que vamos a morrer. Fame que teño vaya por Dios. Non sei se a fame o ser a tos. Entra pola boca e sai polos pés. Porque este mundo foi feito al revés. Cando vamos para a feira, os cestos a vender. Que dan as mulleres que non los veñen a ver. E son vos cestos, e son, 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 que como os meus non hai ninguno. E son vos cestos, miremos, ve. Que como os meus xa non os fa e ninguno. Cando vamos para a vila, Por la calle real, Por la calle real, Palabriñas de amor. Fame que teño vaya por Dios. Non sei se a fame o ser a tos. Non sei se a fame o ser a tos. Entra pola boca e sai polos pés. Porque este mundo foi feito al revés. Fame que teño vaya por Dios. Non sei se a fame o ser a tos. Entra pola boca e sai polos pés. Porque este mundo foi feito al revés. Venga, este mundo foi feito al revés. Fame que teño vaya por Dios. Non sei se a fame o ser a tos. Entra pola boca e sai polos pés. Porque este mundo fue feito al revés Bueno, a ver, vamos a cantar O3-3 La primera hay una canción que yo sé que ella es muy importante para toda la gente de Mieres Y que no debéis a quedar sin cantarla hoy Porque a mí me encanta la danza Me parece que la danza importantísima Hoy no nos podemos agarrar de las manos, pero yo creo que hay que cantarla ¿Sí o no? ¿Cantáisla? Sí Señor Sanchoán Espera, que no me la sé Sé la más o menos Y que yo... Nunca verán en Mieres Güelle la noche del señor Sanchoán Viva la danza y los que en ella están Viva la danza y los que en ella están Viva la danza y los que en ella están Señor Sanchoán Hay un galán de esta villa Hay un galán de esta casa Ay un galán de esta casa Y ahí fue el por aquí venía Hay un galán de esta casa Y ahí fue el por aquí venía Y ahí él por aquí pasaba Él es mi galán de esta casa Porque si no esto va para abajo, va abajo. ¡Ay, diga lo que él quería! ¡Ay, diga lo que él buscaba! ¡Ay, buscó a la blanca niña! ¡Ay, buscó a la niña blanca! ¡Ay, buscó a la blanca niña! ¡Ay, buscó a la niña blanca! ¡Que tiene la voz delgadina! ¡Ay, que tiene la voz delgada! ¡Que tiene la voz delgadina! ¡Ay, que tiene la voz delgada! Vais morriendo, ¿eh? Pues queden tres fuelles, estamos por la mitad de la primera. La que el cabello texía, la que el cabello trenzaba. Esto, en el confinamiento hay una cosa que aprendí, llegué el tiempo y es relativo. Y eso los antiguos teníanlo claro, porque si no, para cantar esto... Tengo aquí unos apuntes, espérate, que tengo más. Piérdome en los apuntes, ¿eh? Hay que el cabello... Bueno, tres fuelles vamos a hacer, ¿eh? Hay que el cabello texía, la que el cabello trenzaba. Hay que el cabello texía, la que el cabello trenzaba. Hay trenzaba y nos traía. Hay trenzaba y nos llevaba. Hay que en un la y en esta villa, hay que en un la y en esta casa. Hay que en un la y en esta villa, hay que en un la y en esta casa. Si no hubiera una mi prima, si no hubiera una mi hermana, si no hubiera una mi hermana, si no hubiera una mi hermana. Es que además no sé cómo hacer para rematar, ¿verdad? ¡Viva la danza! ¡Viva San Suan! ¡Viva Mieres! No tenemos la paciencia que tenían los de antes, ¿eh? ¡Ay, ma! ¡Hostia, me acabo de dar! Casi rompo un diente, mamá. Con lo que nos costó ponelos. Rompí estos dos de pequeño. ¡Ay, madre, va de disgusto! Iba de campamento para León, para la vecilla, montaba un autobús y llenen los definitivos ya, porque si fuera... ¿Con qué años te caen los palitos de adelante? Con ocho, por ahí. Seis. ¿Y es lo primero que cae? No, ¿eh? Los de abajo primero. Bueno, a mí... Ya tenía los definitivos. Iba tumbado en el asiento y de repente frenó el autobús y hizo el apoyabrazos. ¡Pum! ¡Hala los dientes! Mikel Erenchu, parecía. Y claro, imaginar, la carrera hubiera sido totalmente diferente. Igual hubiera sido cantautor. Voy... Mira, ahora aprovechando que estoy solo, voy y desfásame un poco. Hay una cosa que te quiero decir. Mieres. Yo toqué una vez hace años, va cuatro o cinco años igual, una folixa de Mieres ahí en el parque. Y para mí fue de las primeras veces que toqué Mieres, yo creo, la segunda igual. Mónica lo sabe bien, la segunda. Y... Y no sé por qué digo esto, porque bueno, también me parece que esto que voy a hacer lo hice mucho más. Que se me va el perolón. Ya sabéis, que a mí me falta una patatina para el kilo. Y siempre está ahí, faltando. Yo he un temazo que me acompañará toda la vida. Que lle... El toro barroso. Gustavo es el toro barroso. ¿Hay alguien que no conozca al toro barroso? Dame luz de eso. Tú no sabes el toro barroso. Ay, madre, pinín, ¿dónde lle es? De Cantabria, claro, como abrieron las fronteras ya vino para acá. Disparado, ¿eh? ¿Qué veranes? ¿A quién Mieres? ¿Ah, viniste solo para esto? Madre mía. ¿De qué zona de Cantabria? ¿Y Spasiego? Torrelavega y Toledo. Madre... ¡Qué lejos! Pues nada, bien llegados. ¿No sabéis lo que lleve el toro barroso? Pero eso se contaba también en Torrelavega. Y en Toledo. ¿Alguien más no lo sabe? Ah, sabéislo todos ya, ¿eh? Tú tampoco. ¿Dónde lle es tú? Valdepeñas. Valdepeñas es aquí y el león. ¿Dónde lleve Valdepeñas? Ciudad Real. Ay, madre, estoy yo bien. Ciudad Real. Bueno, que me lío. Pues no voy a contaros el cuento porque sois tres los que no sabéis el cuento. O sea que paso directamente a la canción. Además, va mucho tiempo que no lo canto, que no lo cuento y entonces llegue como que me sale mal. Me confundo. Bueno, ¿queréislo? Es que me apetece contarlo, joder. Voy a contarlo, da igual lo que me digáis. Había dos. Esto es un cuento muy popular que después se hizo unpopular, pero ahora yo lo estoy haciendo popular. One more time. Había dos en mi pueblo que tenían mucha hacienda. para decir real. Hacienda ye. Capital. Perres. Cases. Finques. Y uno era malísimo y el otro era normal. Porque bueno, bueno, no hay nadie en este mundo. Y entonces un día el malísimo va donde el normal y le dice ¡Eh tú, normal! Tú que eres tan normal que en tu casa nunca pasa nada raro. Te apuesto todo lo que tengo a que tu criado te engaña. Y dice el normal ¡Mi criado! ¡Mi Antonio! ¡Ese que hará mis campos y siembra mis cosechas! ¡No me engañaría nunca! Y dice ¡Pues vamos a verlo! Y dice ¡Pues vamos a verlo! Y dice ¡Pues vamos mañana que dan bueno! Y dice ¡Pues vamos mañana que dan bueno! Y entonces van ahí donde el Antonio al día siguiente que hacía un día precioso y le dicen ¡Oye Antonio! Mira, vamos a hacerte unas preguntinas Y dice Antonio ¡Sí hombre! Lo que queráis. Y dice ¿Cómo están las vacas? Y dice Antonio Pues unas gordas y otras flacas. Y dice ¿Y comen hierba? Y dice Pues unas verde y las otras seca. Y dice ¿Y beben agua? Y dice Pues unas turbia y las otras Clara Antonio era muy poético Y le dice ¿Y el toro va roso? Y dice Antonio lindo y hermoso Total que se marcha al malísimo cabizbajo para su casa habiendo perdido la apuesta y cuando llega a casa se acuerda que tenía una filla porque la ve que si no ni se acordaba dice Ah coño Rosa tú que eres tan primorosa y tan graciosa y tan escrupulosa y tan porque no vas ahí donde el Antonio y le dices que te debe cenar y Rosa que estaba enamoradísima de Antonio pero un amor de los de verdad de los que están sin consumar entonces todo es perfecto ¿sabes? porque cuando no consumaste pues no te imaginas que le falte un dedo meñique que tenga roto el ligamento cruzado que tenga una contractura en el psoas no tú te lo imaginas con todo a pleno rendimiento ¿verdad? entonces dice ella claro que sí papi claro que voy y bajó toda la calle abajo haciendo debulés y cuando llega donde el Antonio le dice y Antonio que era muy sexy le responde ¿sí? y dice hola Antonio soy yo Rosa y Antonio que estaba enamoradísimo de Rosa pero claro el hombre cis heteronormativo mesetario patrón no puede expresar los sentimientos buenos al principio pues le dice ah Rosa y dice Rosa sí Antonio soy yo no me vas a abrir y dice Antonio ah sí pasa pero claro cuando le ve a atravesar las jambas y el dintel a esa diosa de ébano blanco no puede evitar arrinconarla contra unos focos amarillos que tenía el recibidor y le dice Rosa cariño es que yo no sé si tú sabes que cuando yo paso por tu puerta cojo pan y voy comiendo para que no digan tus padres que con verte me mantengo y dice Rosa y madre pues no lo sabía pero ya me fijaré y la arrincona ella y a él contra el otro extremo del recibidor y le dice Antonio pues yo no sé si tú sabes que yo cuando paso por tu puerta llevo las medias caídas para que no digan tus padres que te prendo con las ligas dice Antonio y madre pues yo tampoco lo sabía Rosa pero ya me fijaré le dice Rosa es que todos los días del mundo sale el sol por la mañana pero a mí me sale de noche cuando voy por tu ventana y dice Antonio pues ya te dije que cuando vengas a verme vengas por lo oscuro para que se piense mi padre que eres el burro y dice ay Rosa y yo le dije a tu madre que tú me tienes que dar lo que andan buscando los perros cuando van a cazar y dice y Antonio entra en mi cuerpo y registra hasta el último rincón y verás como tú reinas donde ninguno reinó y dice Rosa los garbanzos que me gustan son los garbanzos torrados por eso yo te los echo bajo la puerta apuñaos y dice Rosa ¿qué? o sea ¿qué tonterías es Antonio? y dice Antonio yo que sé Rosa estoy muy nervioso no me salen más haikus pero tú ¿a qué viniste? y dice si es que yo nada más que vine a que me dieras de cenar y dice Antonio caray yo Rosa pues haber empezado por ahí y tú que cenas y dice Rosa pues yo nada más que ceno corazones de toros barrosos nudo hasta aquí era el planteamiento ¿se dais cuenta? entonces claro Antonio enamorado como estaba de Rosa bajó al corral mató al toro le sacó el corazón Juliana había venido un verano precioso tenía ya tomates maduros pimientos del padrón del piquillo y telanos del morrón unos amarillos de Monsanto preciosos estos iguales que había comprado en la agrícola los partió cenaron se acariciaron siguieron diciéndose haikus al oído toda la noche y nada más nada más porque cuántas veces pasas a lo siguiente ¿verdad? y luego te dicen ay ¿qué tal con el Antonio? jo pero prometía sí pero no entonces no esa no iba a ser su historia Rosa se fue para casa haciendo debulés pero mucho más cachonda y cuando llegaba donde su padre le dijo ya está papi ya cené y el padre que era el malísimo ¿vos acordáis? en un ataque de rabia de maldad de locura vuelve a donde el normal y le dice eh tu normal te apuesto otra vez todo lo que tengo a que tu criado te engaña y dice el normal pues vamos mañana que tan bueno y dice pues vamos mañana que tan bueno entonces vuelven ahí donde el Antonio y le vuelven a preguntar oye Antonio ¿cómo están las vacas? dice Antonio pues unas gordas y otras flacas y dice ¿y comen hierba? y dice pues unas verde y las otras seca y dice ¿y beben agua? y dice pues unas turbia y las otras clara y le dicen ¿y el toro barroso? entonces se queda Antonio así un poco cuadriculado y le responde pues mira a ver si lo tengo aquí lo que le responde me parece que sí por dormir entre piernas blancas y coño hermoso le he dado muerte al toro barroso bajaré a la mina por donde aquí esté amor y cariño allí te daré te daré mi vida mi vida y mi amor besaré tus labios a los rayos del sol si quieres que te quiera dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno yo bajaré a la mina por donde aquí estés amor y cariño allí te daré te daré mi vida mi vida y mi amor besaré tus labios a los rayos del sol ¡Yo! La nieve por tu cara pasa diciendo aquí yo no hago falta no me entretengo yo bajaré a la mina por donde aquí esté amor y cariño allí te daré ¡Yo! ¡Yo! Por dormir entre piernas blancas ahora sí gritad como gritaban vuestras abuelas ¡Tres y! Si quieres que te quiera dame de aquello que me diste esa noche que estaba bueno yo bajaré a la mina por donde aquí estés por donde aquí esté amor y cariño allí te daré te daré mi vida ¡Ay mi amor! besaré tus labios a los rayos del sol ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tocasteislo? ¡Qué noche! ¡Qué noche! Vamos a recordarla para siempre. Bueno, ahora sí que vamos a marchar. ¡Hoy! ¡Ah! Hay que acabar, fillos. Esto no puede ser eterno. Imaginad ahí un mundo así, empezaríais a pasar fame. La cosa sería chunga, ¿eh? Que no acabara, quiero decir. ¡Hay que acabar! Bueno, no me quiero poner dramático. Vamos a acabar. Luego, si vos portáis muy bien, pues yo qué sé. Igual hacemos un striptease. Que hace mucho que no hago. Pero ya no está, ya no está. Es que la pandemia me cambió el cuerpo. Ahora ya no puedo. Estoy agotado, ¿veis? Me fatigo. Hasta que coja el ritmo. Dentro de seis o siete conciertos hago un striptease. Hoy no estoy pa' ello. Aflato. Y fa' hacer un striptease aflatado. Pierde uno toda la... Vamos a cantar una canción que esta sí que aprendí la de Angelita Caneiro, de Degaña. Ella nació una estierna. Y... Y bueno. Una virtuosa panderetera. Vale, tiene un estribillo que yo creo que tenéis que cantarlo. O sea, la estrofa de Diz, por ejemplo. Mirad qué cosa más guapa, ¿eh? Es que la música tradicional yo perfecta. Las melodías están cincelaes. Por generaciones y generaciones de mulleres. Cada una con mayor gusto que la anterior. No pienses que porque canto tengo el corazón alegre. Hago lo del pajarillo moreno que si no cantas se muere. Y ahí todos. A ver, como si tuvierais ganas de vivir. Hay que cantar, ¿eh? Es que estáis... Y claro, de ahí pa' abajo, ¿eh? Como si tuvierais ganas de vivir. Siempre a tope. Vamos, un, dos, un, dos, tres y ¡pa! La pena y la que no es pena, todo es pena para mí Ayer penaba por verte moreno y hoy pena porque te vi ¡Ay, la, 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 la... A ver, que voy, estoy pensando una muy buena, no me acuerdo ahora cómo oye Mi novio, qué pena, pena, pena de mi corazón, déjalo que pene, pene moreno, cuanto más pene, mejor. ¡Ay, lara, 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 lara. Carreterina de Mieres, cuando yo la paseaba, era de noche y llovía moreno, pero yo no me mojaba. ¡Ay, lara, 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 lara. ¡Ay! Los moziquinos de Mieres son guapos pero sin dientes de beber el agua fría moreno y los caldos tan calientes. ¡L Ensor, la llá, la llá, la llá... Gracias. Tino Cuesta, Mapi Quintana, Rubén Bada, Juanjo Díaz. Mil gracias. Gracias, Mieres. Hoy es un placer volver a los escenarios con vos. Salud, felicidad y ¡que viva San Suán! ¡Viva Mieres!